lindo, sí. A lo mejor está enamorado, no sé. Me están cachando, sí. No, le explico a la gente que no lo puede ver, tiene una florcita color violeta, púrpura, en la solapa del saco, una camisa impresionante, color lilita, haciendo juego con puntitos blancos. Es verdad. Yo no te puedo describir, sino te puedo decir que estás muy linda, la verdad. Muy linda también, Coque. Y aparte de todo esto, te agradecemos en nombre de Radio Mitre, de la movida de la tarde, que hayas venido, que te prestes a esto, que de verdad no es la primera vez que lo has hecho, todo lo que tenga que ver con solidaridad, siempre está presente. Ya soy de la familia y para mí todo vuelve, así que hay que hacer... Absolutamente que vuelve todo. Sí. Pero íbamos a encontrarnos el día 24 de diciembre, para comer, en la noche buena. Algo pasó. Mirá. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Escuchen, escuchen. Juan. Hasta Rony. Pero lo bueno es que no te cambie por otro. No, yo tampoco. Otras cosas pasaron. Por ahí por bronca, por molestia, decía, ¿cómo me lo hace a mí? ¿Cómo me lo hace a mí? Que yo la quiero tanto que esto, que lo otro, que aquello. Y uno repasa la historia y uno de pronto, como Flavio, me dice, mira, Juan, te van a dar una sorpresa. Aparece la sorpresa y me dice, mira, tuiteó Coque Ramírez que viene el día 7 de mayo a la Maratón del Papel. ¿Qué dije? No puede ser. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo dije. Yo no quisiera contar cómo fue mi noche buena en diciembre, porque la verdad que es tristísimo. Sí. Pero bueno, pero no es que te cambie por otro. Año difícil. Sí. Pero uno de los hechos difíciles encuentra realidades positivas, futuras. Sí. Yo te digo que pasé un verano espectacular. Que te extrañé, te extrañé. No, ya lo sé. Lo que pasa es que por una cosa o por otra, yo estaba con mi hijo primero, con mi hija y con el... No, y en Mar del Plata de verdad no parábamos. Es difícil. Yo con la obra... Mar del Plata es muy difícil. Sí, sí, sí. Aparte, ¿cuántas funciones hacías? ¿Una o dos? Hacía dos, pero además, Juan, yo me fui a la mitad de la temporada, al Vaticano. Claro, viajaste al Vaticano. Claro, así que febrero ya desaparecí. Por eso no nos vimos más. Canta en Cosquín y de ahí ya me fui para el Vaticano. Bueno, así que solo enero podríamos haber visto, habernos visto. Y bueno, nada, hubo cambios de último momento. Pero ya pasaron. Ya está. Lo que viene será mejor. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Yo empecé el año full con el Papa, ¿viste? De la mano de Escolas. Hoy les voy a cantar el himno. Sí, sí, hoy les canto el himno que hice especialmente para Mozambique, África. Y la verdad que empecé el año... Esa era la sorpresa que me tenías preparada, que me dijiste un día. No tenés idea, no lo puedo decir hasta que no me salga. Exacto, no podía contar. Pero lamentablemente, no me lo pudiste contar, ¿eh? No. Porque estábamos no distanciados. Pero había, había, había... Dese en cuenta. Cada uno con su... Es muy, muy grande. La verdad, ¿eh? No es porque sea chico Villa Carlos Paz. Pero es muy grande en Barra de Plaza. Está el teatro en un lado. El espacio es clarín y en otro. Claro, no es como Carlos Paz. No es. Y además cada uno con su trabajo y las horas líneas uno las descansa para recuperar la voz. Totalmente. Porque si yo te pregunto, ¿ibas a la plaza todos los días? ¿Vamos a decir que no? No, no. Yo creo que fui una sola vez a hacer una producción de fotos, sí. Y después ya un parador fui a conocer, pero no me puse una bikini en todo el verano, les juro. Después el Vaticano, imagínate. No daba. No daba, no daba. Tenías que más o menos ubicarte en situación. Pero bueno, hay mucho... O lo que vamos a chusmear ahora mientras va el Mitre Informa primero. Mitre Informa primero, pegar el standar y viene Coqui Ramírez, señoras y señores, en vivo y en directo, dialogando primero y cantando después. Todo tuyo, Ale, todo tuyo. Hasta que me olvides. Na, 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 na. Na, 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 na. Voy a continuar confiando tu cuerpo sobre la pared. En Instantes, el show de Coqui Ramírez, en la movida de la tarde. En mayo, seguro se viene.